Te miro y se me antoja escaparme del mundo y huir de la rutina que me tiene atrapado que el mar de las pasiones encrespado y profundo nos ahogue a los dos abrazados Para empezar nos vamos un fin de semana que ellos sientan tus besos que también te hace falta que bebemos el fuego que nos queme en el alma y después lo que venga bien o mal ya es ganancia Te imaginas un fin de semana donde nos quepa el mundo en lo ancho de una cama que se quiebre el cielo en mil pedazos después de amanecerme tres noches en tus brazos Para empezar nos vamos un fin de semana que ellos sientan tus besos que también te hace falta que bebemos el fuego que nos queme en el alma y después lo que venga bien o mal ya es ganancia Te imaginas un fin de semana donde esperamos juntos el sol cada mañana que se quiebre el cielo en mil pedazos después de amanecerme tres noches en tus brazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!